El cielo se ha puesto gris El viento sopla sabroso En estos días lluviosos Todos se ríen de mí Porque me gusta salir A chapotear por los pozos Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea Hay un perfume muy fino Para empapar el pañuelo Es el reflejo del cielo En el pozo cristalino Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea Baby Ay Sol El cielo se ha puesto gris El viento sopla sabroso En estos días lluviosos Todos se ríen de mí Porque me gusta salir A chapotear por los pozos Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea Hay un perfume muy fino Para empapar el pañuelo Es el reflejo del cielo En el pozo cristalino Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea Mambo Y saca el abanico Para soplarte el sudorcito Suave Agua Lo siento sobre mis pies Agua Como perfume francés Agua Lo mismo que mi niñez Agua Lo mismo que mi niñez Agua Globo Globo Globito Ese es mi julio querido Ese es mi julio querido Ese es mi julio querido No excés Agua Teodoro Lo mismo que muñez Las palabras Apple Tabuelo